Oye ¿Qué es el suyo? ¿Vale? ¿¡Puede! ¡¿Puede! ¡Puede! ¿no? Eloris ¿Lan? ¿Lan? ¡Lan! ¿Lan? ¿En cuando? ¿Dans kits? ¿Dans kits? ¿Qué es lo que les me ha tratando? ¿Así que heels? ¿Qué es lo que le ixt? ¿Dans kits? ¿Dans kits? ¿Dans kits? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!